Mira, comparar a Venezuela con Grecia, yo creo que estamos muy mal los dos, está ocurriendo escasez, el desenlace de los dos no pareciera ser muy positivo que digamos, pero oye, cuando tú y la Fino hay ciertas diferencias entre las dos economías, ciertamente ahorita son prácticamente las dos economías con peor comportamiento en el mundo. Una cosita, Diana, disculpa, el riesgo país de Grecia es menor que el de Venezuela, para que la gente tenga una idea, Grecia está en default, tiene todos estos problemas y la prima de riesgo es menor. Tal vez desde el punto de vista económico directo no hay tanto efecto, por lo que tú estás diciendo, Diana, que no hay países que tengan un gran comercio con Grecia desde esta parte del mundo. Sin embargo, y hoy lo estamos viendo en la bolsa y lo estamos viendo en el precio de los commodities, hay una gran volatilidad en los mercados financieros internacionales. Un ejemplo, el petróleo cayó hoy 7%, eso significa que Venezuela en primer lugar, pero también Ecuador y Colombia se han visto afectados por este tema, por esta tragedia griega que muchos han hablado. La volatilidad en los mercados va a continuar hasta que no se esclarezca bien cuál va a ser el futuro de Grecia, cuál va a ser el futuro de la euro. Vivo Play, realmente te conecta.